Si a una de las personas que más admiran la gente de su mismo grupo es al querido peteco Carabajal, un hombre que nos ha cautivado con sus canciones, con sus propuestas, respetado dentro del ambiente del folclore y si hoy estuviera Cita Correa, su mami, estaría tan orgulloso como aquel niño que acompañó los dotes de su padre Carlos Carabajal, el padre de la chacarera. Así que le damos la bienvenida oficialmente a peteco Carabajal, multistrumentista, bailarín nunca lo vi, pero que te saca buenas canciones. No, 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 provoca accidente en las pistas yo. Pero bueno, qué lindo tenerte peteco, decía, qué loco, ¿no? Porque yo en realidad lo que quiero descubrir a través de Modo Zoom es a ese peteco pero al niño, al niño, al que estaba ahí, al que lo miraba, a ese papá que era presentador, que era cantante, que sacaba chacarera con esa sencillez y humildad que lo caracterizó siempre y que vos estabas ahí, en ese patio, en esa casa que en algún momento hemos ido con el canal de la música. ¿Cómo eras? Vos sabés que la infancia, mi infancia, ha estado partida en dos. Una cosa era cuando estaba en la banda y otra cosa era cuando estaba en Buenos Aires. Y estaba de esa manera. O sea, a veces me dejaban con mis abuelos, pero mis viejos venían a Buenos Aires a seguir trabajando, a seguir buscando alguna cosa, algún camino, alguna salida. Y de pronto me llevaban a Buenos Aires, después me volví a Santiago. Así ha sido mi infancia. Entonces, los recuerdos de Buenos Aires son húmedos, grises y melancólicos. Te lo digo poéticamente. Y los recuerdos de Santiago son calurosos, felices, luminosos de ese sol increíble. Y con la compañía de mis abuelos, a quien yo los tomé como mis padres. Fueron mis padres muchas veces. Sobre todo mi abuela, mucha conexión con ella. Y la felicidad de estar con muchos primos, tías, tíos. Y cuando estaba mi viejo allá en Santiago también, mucho más. ¿Cómo era tu relación con tus hermanos? ¿Con Gra, con Demi? Y el tiempo que recuerdo de esa infancia es con Graciela nomás. Porque Henry nació cuando yo tenía siete años. Después Demi nació cuando yo tenía ya dieciséis años. Entonces, los recuerdos de la infancia son con la Graciela. Y también me pasa lo mismo, ¿viste? Estamos aquí en Buenos Aires y de pronto, qué sé yo, mi viejo trabajaba de noche en las peñas y en el día llegaba a casa siempre a la madrugada. Entonces después dormía mucho en el día, mi vieja salía a trabajar. Pero si algo puedo rescatar que tiene que ver con mí hoy, es el hecho de que yo escuchaba todo lo que él iba haciendo nuevo, lo escuchaba de primera mano. El momento, ese momento crucial de encontrar algo que vos sabes que va a ser, que lo que lo vas a empezar a seguir, a seguirle el camino a una melodía o a una letra. Y yo he visto esos momentos muchas veces. Y siempre hemos compartido así la cosa con mi viejo y sin que él me haya dado muchos consejos, porque no era un padre que se iba a poner a hablar de esa manera o decirme algo. Por ejemplo, yo no recuerdo una conversación con mi viejo, una conversación seria, digamos, profunda, donde hablemos de intimidades y de cómo es él y cómo soy yo. Nunca. Nunca ha habido esa conversación entre padre e hijo, pero había todos muchos momentos en el día donde él me estaba dando cosas que hoy reconozco como aprendizaje. ¿Y qué observabas vos como niño de él que captabas y hoy forman parte de tus entrañas? ¿Por ejemplo, la manera de componer, de escuchar? Sí. La manera de componer y sobre todo la idea que hay que desarrollar. Siempre buscarle algo distinto, ¿no? Buscarle algo distinto. Pero aún en la melodía más simple, él le ponía algo distinto, que era un sello único. Las primeras notas que aprendí en Pentejo fueron re mayor, lo más fácil. Y como él lo había escuchado a mi hermano tocar la vidala andando de los hermanos días, le gustaba, le gustaba, lo practicaba porque le parecía fácil. Por ejemplo. Así tocaba todas las mañanas. Y yo le decía, vos tienes que mover la mano así. Para que llore la guitarra. Y él hacía así. Con la cabeza. Y cuando uno empieza a conocer la historia, la música que han hecho otros, pongamos a los hermanos Ábalos, los hermanos Simón, los hermanos Díaz, autores, Orlando Jerez en las músicas, los Juárez, Fortunato Juárez. Entonces, vos vas entendiendo que hay una forma de tratar musicalmente, por ejemplo, una chacarera que es muy cortita, son cuatro líneas, y ahí vos tienes que desarrollar toda una melodía que tenga principio, desarrollo y final. Y el hecho de que sea muy simple no quiere decir lo mismo que sea así nomás. Sino que es simple por el conocimiento que alguien tiene sobre esta música. Entonces, sabe qué es lo mínimo que puede usar para ser feliz. Te pongo un ejemplo con la guitarra. A ver, dale, justo te iba a pedir algo. Por ejemplo, la chacarera de los hermanos Díaz, la olvidada. El tipo, yo hoy en día me imagino que él ni siquiera quería ser una chacarera ese día. Hacía mucho calor. Y él estaba seguramente acostado, ¿no? Y ni siquiera mueve la mano. Escuchá. Qué simple, sí. Si encontré esta chacarera, solo en los hermanos arenales, por un cronjo barraqueño que ya no hay ver los jugales. Qué lindo. Más síntesis que esa, difícil. Más síntesis que esa, difícil. Entonces, hacerse el loco en la chacarera no quiere decir que vos empieces a buscar acordes raros, que traigas acordes de otros lugares, de otras músicas, del jazz o de la bossa nova, y la metas forzadamente en una chacarera. No, ese no es el camino. El camino es el conocimiento y que llegue un momento que vos puedas llegar a ser una chacarera tan simple como esta y que te conformes con eso. Y si tuvieras que elegir un tema del repertorio de tu papá, pero cuando vos eras chico, que te lleva a recordar todo esto que vos estás hoy compartiendo con nosotros, ¿cuál elegirías? Bueno, vos sabés que cuando yo era chico, él era joven también, y ha hecho en esos tiempos, en los años 60, por ejemplo, ha hecho canciones muy lindas y muy, como se dice, no me gusta el término, pero serían como adelantadas o modernas en ese momento, porque aún hoy son vigentes melodías de marinera, por ejemplo. Te quisiera dejar, te quisiera olvidar, marinera sobre las playas, de un país de mis sueños y estrellas lejanas, mirarte de allí donde vaya, y un país de misterio y estrellas lejanas, mirarte de allí donde vaya, ay, quien pudiera, quien pudiera yo ser marinero feliz, si en mi barca tu holodrina, descansan del vuelo que llevan a oriente, el lucido y amor peregrina. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo momento! Gracias por compartirlo. ¿Y cómo era Cita? ¿Cómo lo acompañaba tu papá? Este músico que sí, de noche, que tenía que crear solo a sus hijos, más o menos. Mi vieja muy especial, alegre y sufrida. Estén solo pa' bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Ella era con mucho humor, pero también tenía mucha fuerza, y mucho carácter, como se dice. Entonces, ella hizo, lo acompañó a mi viejo, y encima, lo acompañó trabajando, ¿viste? Trabajando aquí en Buenos Aires, se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 7, 8 de la noche del trabajo, y después en mi casa, también lo mismo en la crianza, y en hacerlo muchas veces sola, porque de pronto mi viejo iba a ir, momentos que recuerdo que no estaba, no estaba, andaba de viaje, o en una bohemia propia e irresponsable. Así lo conoció, ¿te gustó así? Claro, así lo conoció, y así anduvieron juntos, yo creo que, que fueron muy amigos, ¿viste? Porque, adónde estaban ellos dos, estaban siempre sentados, uno al lado del otro, en una mesa, o en una reunión, donde sea, y vos lo ibas a ver a ellos dos, riéndose mucho, aparte de toda la mesa, toda la mesa, ¿no? Ellos dos, diéndose cosas ahí al oído, y largando carcajadas directamente, todo el tiempo. Entonces, mi viejo también fue como, muy, muy especial, entonces había que conocerlo, y enamorarte de esa forma, que no tenía ninguna ceremonia, no tenía ninguna cosa seria, en el sentido de conversaciones, o de, no sé cómo decirte, ¿viste? mi viejo era lo más simple, y siempre tirando una buena onda de, de alegría, si se quiere, ¿no? Él nos hacía reír mucho, en la mesa, por ejemplo, en todos los momentos, lo que terminaba conversando, terminaba siempre con una cosa, que nos hacía reír, y a mi vieja lo mismo, la tenía encachada por ahí. Recuerdo un día, en Santiago del Estero, que hemos ido con el Canal de la Música, pero en el patio, en la casa de tu papá, en el fondo, le hicimos una entrevista, y en el medio de la entrevista, me dice, nosotros miramos siempre el Canal de la Música, nos encanta, pero ahora no, porque me cortaron el cable, porque no lo pude parar. En el medio, por ahí, todo lo que estábamos hablando de la música, me venía con eso, que es esta simpleza que vos decís, él era así. Claro, sí, 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 sí. Entonces, mi vieja, evidentemente, se enamoró de esa persona, y acompañó, y aguantó también. ¿Vos sabés que una vez, cuando mi viejo falleció, ahí, hubo muchísima más conexión con mi mamá, de otra manera. mira, ahí también me di cuenta de que esa manera de mi viejo, así, de la simpleza, y de, y, y de no, no sé si él con alguien habrá profundizado, digamos, en una conversación más intelectual, porque era muy difícil, viste, que él se ponga en ese lugar, ¿no? Como nosotros mismos ahora estamos conversando, por ejemplo. ¿Sabés que a mí, qué sensación me dio tu papá esto que estás diciendo de cita, que querés contar de tu mamá cuando conectaste? Tu papá era un niño, creaba como un niño, no, no, no era un adulto, era un niño, la simpleza es un niño, tenía, tenía, como se dice mucho, no tenía timidez, era como él, era un niño, por eso podía crear tanto, si no, no se llevaría el título del padre de la chacarera, tenía un potencial enorme. Sí, claro, entonces cuando falleció, mi vieja ya no tenía esa, la influencia de él en una relación conmigo, entonces empezamos a hablar nosotros, con mi vieja, llegué a hablar cosas que con mi viejo no. A él le gustaba mucho estar solo, solo, no tenía compañeros así para jugar, nada solito era, y le gustaba tocar la guitarra del abuelo, un día se metió adentro del ropero para tocar la guitarra. Una vez íbamos en el auto, los dos nomás, aquí en Buenos Aires, y yo quería que ella me cuente un poco de mi viejo, de su intelecto, entonces no sabía cómo preguntarle, no sabía cómo preguntarle, y empecé a dar vuelta, le digo, mami, mi papi te hacía partícipe a vos de sus ideas, de sus proyectos, o hacía proyectos, le digo, proyectaba así las cosas, y te contaba, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy alguien que, de pronto, tengo una idea, y la comento con la persona que estoy compartiendo, la comento, y voy, y con los amigos, y voy hablando, y le voy cada vez dando más elementos, para asegurarme de que voy por un buen camino, entonces mi vieja callada, che, me escuchaba nomás, y le digo, él, hacía proyectos, o te participaba, y en un momento me dice, mira, yo lo he hecho a tu papá, me dice, ella lo había hecho a mi viejo, si era por mi viejo, él no hacía nada, me quiso decir, creo, creo, habrá sido su motor, sí, seguramente, ella lo ha apoyado, y lo empujaba también a hacer cosas, y claro, a veces cuesta nosotros ponernos en marcha, con esa idea de hacer algo, hacer un camino, poner esa creación, que la naturaleza nos ha brindado, ponerla a una causa, a una causa, no dejarlo que solo sea el talento, o la inspiración, como se dice, qué lindo, y, y cómo llegaste ahí a los 18 años, armar el grupo santiagueño trigo, que hoy, de alguna manera, está volviendo, sí, sí, estamos volviendo después de 48 años, es un caso, no sé, pienso que es único, por lo menos aquí en el país, es único, que un grupo, después de 48 años, se vuelva a unir, y, y considero que en muchas mejores condiciones, los tres estamos bien, estamos con, con ganas, con la memoria bien, con las voces muy bien, cantando mucho mejor, que cuando, que aquella época, hemos aprendido mucho, tocando la guitarra, lo mismo, y, y también con una, con una cosa que, que, que hablamos al principio, eh, que yo le dije que, que nosotros teníamos que sacarnos la presión, de todo, ya, no buscar éxito, no buscar, eh, pegarla, ni, ni buscar, eh, meter cosas, de pronto, eh, como para competir en un nivel con otro, con, con otras músicas, sino que tenemos que ser felices nosotros, de estar, poder cantar juntos, y nada más, cada uno en su, en su, en lo personal, va bien, yo estoy muy bien, con riendas libres, y ahí, ahí deposito todo lo que, lo que quiero hacer de nuevo, digamos, y no es que, con Santiago Trigo nos juntamos, para volver a hacerlo del, de aquel tiempo, no, estamos grabando un disco nuevo, con, con posiciones nuevas, algo de Santiago Trigo, te quería pedir, ya que tenés la guitarra, algo que me puede hacer, que no está ni Roberto, ni Inhalo, pero bueno, eh, bueno, vamos a, nosotros, vamos a, a grabar, una composición nueva, que, hemos hecho con Bebe Ponti, y que, está dedicada a Tucumán, entonces, la primera grabación, de, de este tema, es la de Santiago Trigo, y la voy a cantar ahora yo, con Bebe Ponti, y la voy a cantar, yo vi en los retratos de luz, memoria de tu juventud, regresa a mí, trayendo en azul, el recuerdo de Lucho, palú, tu pincel, ¡Vuelta! 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 Quedó pendiente la abuela y voy a hablar del viaje, de este viaje que estás proponiendo con riendas sueltas para que le cuentes a la gente, que lo vamos a ir a escuchar al CSK, para ir cerrando el programa de hoy y quedó pendiente para hablar de la fiesta de la abuela, de esa María Luisa Paz y ese gran festejo, ¿no? De todos los argentinos. Un hermoso festejo que hoy en día le pertenece a todo el que va. Todo el que va hace la fiesta. Y este año, con la participación del municipio, de la comuna, digamos, apoyándonos en esta realización. Y lo del 24, en el CSK, La Ballena Azul, vamos a presentar el nuevo trabajo de Riendas Libres. Homero, Martina, Ricky y ¿quién les habla? Vamos a estar ahí con todo el repertorio del nuevo trabajo, en un lugar tan lindo, tan de prestigio para nosotros. Así que estamos con todo ahí. Entrada libre y gratuita, ¿eh? Quiero cerrar con este dato. Vos sos una de esas personas iluminadas que a través de un sueño nacen canciones. Dicen que a través de los sueños es donde se comunica a Dios. Vos la tenés muy cerca, porque siempre sacás el tema. ¿Te puedo cantar una para despedir? Con ese cerramos. ¿Te parece que te... Te voy a regalar una canción que hicimos con Teresa Parodi, ahora nueva, 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 nueva. Que se llama Doloroso Zapucay. El correntino sabe ser, hay sano bien del interior, cantor de fe en su corazón. El chamamé, su religión, adónde va, lleva su amor, por la heredad que lo acudó, por la bandera que cuidó, plantado al sur de una ilusión. Vio su sangre inocente sin preguntar, en aquel alejado y frío lugar, que de niño aprendió a defender y amar, en el londo sur de la soledad. Tanto cielo perdido que nunca vio, tanta muerte de duda que no soñó. Tanta ausencia sin fin no tiene perdón, y por no olvidar, se volvió canción. Su madre suele recordar, el rostro niño en el umbral. De lo que estaba por venir, por empezar, por estrenar, la guerra mata lo mejor, no tiene viol ni compasión. Estremecido del dolor, Zapucay, cruza el labio, dio su sangre inocente sin preguntar, en aquel alejado y frío lugar, que de niño aprendió a defender y amar, en el londo sur de la soledad. Tanto cielo perdido que nunca vio, tanta muerte de duda que no soñó. Tanta ausencia sin fin no tiene perdón, y por no olvidar, se volvió canción. Imposible que no cantes, que no cantes, gracias Petico. Gracias. De humana comunión, conciencia terrenal, soy el ayer y el más allá.